¿Qué es la visión académica? publicado en inseguría al final del año pasado, el 2010, y un poco lo titulé justicia global y analítica de las desigualdades, pobreza y género, y para bajarlo de aquí, si se quiere reviviar como PDF o lo que sea, simplemente para que diríamos una visión, diríamos, vaya que ha pasado, queremos que nada. Tiene un día de rato, y se vuelve uno loco ahí, no te empieza a tocar. Entonces, bueno, voy a intentar poner esto bien, porque estoy cada vez más cegada, tengo unos problemas ya. A ver, aquí, presentación, aquí, ¿verdad? ¿No? Y bueno, habrá alguna, alguna, porque ahora viendo que Ángel había puesto tantas, ¿no?, imágenes, fotos, digo, voy a ponerle alguna más. Así que no creo que la última hora para este tipo de asuntos de PowerPoint son malos. Entonces, bueno, diríamos que la versión académica dura, y sobre todo relacionada con la teoría de Thomas Pogue, que es un pensador, que está, diríamos, intentando teorizar en lo normativo, pero también con demandas muy concretas, el asunto de la justicia global, que está en el artículo, y aquí hago algo muchísimo más amplio, diríamos que destinado también a un público que no supongo, ¿no?, directamente feminista, es decir, hago algunos contextos, para, diríamos, introducir, sobre todo en el contexto de la globalización, el tema. Por supuesto que es trabajo que está en proceso y que simplemente quiere dar, ya estaba viendo en un poco en el programa, alguna visión sobre esto que es la alternativa violeta, ¿no? Es decir, si hoy la izquierda básicamente se constituye en torno al ecosocialismo, que diríamos es lo verde y lo rojo, yo creo que hay que hacer un esfuerzo de integración muchísimo más profundo, para pensar también, diríamos, el hilo violeta, ¿no?, el hecho feminista, que básicamente está ahí en los movimientos que luchan contra las desigualdades. Entonces, bueno, simplemente empezaba con esta cita de una socióloga, Walby, que ha planteado sobre todo, ¿no?, la necesidad de pensar desde el feminismo o la globalización. Y en este sentido, bueno, pues se replantean absolutamente todos los problemas de la agenda económica y de la agenda política. Voy a dar simplemente unos apuntes sobre desigualdad de género, voy a recordar, porque me parece muy importante, lo que yo llamo la cuestión de la agenda feminista, el feminismo surge como movimiento ilustrado al hilo de la revolución francesa, al hilo de la idea de igualdad, y en ese sentido creo que es muy, muy interesante simplemente tener, ¿no?, una panorámica de los desarrollos de esos distintos momentos, oleadas, ¿no? Hablamos siempre del feminismo, ¿no?, de olas, de oleadas. Y, bueno, sí recalar un momento también en algo que ha sido muy importante, sobre todo en la década de los años 90, que es la década de las grandes cumbres y de los grandes consensos internacionales, de la forja de eso que voy a llamar feminismo transnacional, en torno a cómo repensar el paradigma de los derechos humanos desde el género y el feminismo. Voy a introducir un poquito solo, que eso es un tema que me gustaría, ¿no?, desarrollarlo mucho más, un poco lo que significa, por ejemplo, la propuesta en teoría política de Tomás Pogue sobre justicia global, sobre el cambio de perspectiva, y para terminar pues me voy a centrar en los temas de feminización de la pobreza supervivencia, ¿no? Ya, yo creo que no se puede hablar solo de feminización de la pobreza, sino que una de las cosas que ha hecho sobre todo la sociología feminista y la economía feminista es hablar efectivamente de todas las estrategias, de todos los mecanismos, ¿no?, de feminización de la supervivencia relacionada con esa sobre representación en el que esto llamamos la pobreza global por los pobres globales de las mujeres. Entonces, bueno, voy a intentar llegar al final, no sé si... Antes, y esto es un añadido que acabo de hacer ahora, me resultaba interesante la opinión de esta economista, Joan Robinson, ¿no? Dice, incluso si se superan las crisis que se están tramando, diríamos que las tenemos ahora desencadenadas, algunas de ellas, quedan por resolver problemas fundamentales. El éxito del capitalismo en los últimos 20 años, ya verás por qué pongo ahí los interrogantes, no ha conseguido ni superar la pobreza ni ayudar al desarrollo. E incluso, en tiempos de paz, están haciendo del planeta algo inhabitable. Pero si los economistas tienen el deber de hacer todo lo posible por explicar al gran público los aspectos económicos de los problemas que nos amenazan, sus modelos teóricos no les prestan ninguna ayuda. Bueno, estamos viviendo en un momento, supongo que esto habrá salido en el curso una y otra vez, de deslegitimación absoluta, del discurso económico ortodoxo. Aquí yo hace un esfuerzo de rescatar a esta economista, es una economista que ya la van a ver aquí, keynesiana. Y la cita anterior, que yo creo que se puede decir exactamente para el momento actual, se refiere al periodo de 1950 a 1960. Por eso ponía, ¿no?, los interrogantes. Es decir, este texto es un texto escrito para este periodo, haciendo una reflexión, recuerden que en el año 73 tuvimos la gran crisis del petróleo. Entonces, bueno, creo que es un texto interesante, ¿no?, de alguien que ya, como desde la economía, disiente absolutamente de los modelos teóricos que están operando, que habla, además, de capitalismo y que plantea, diríamos, que los modelos económicos, que además, digamos, desde los 50 a los 70, va a estar en su fragor, esa guerra, esa controversia enorme, ¿no?, entre, bueno, los partidarios de Hayek, ¿no?, los neoliberales, los que llamamos para neoliberales, monetaristas, y los keynesianos, y los keynesianos, y, bueno, creo que este tipo de controversia sería muy, muy interesante, ¿no?, volverla a recuperar porque nos da perspectiva histórica. Es decir, lo que pasa ahora no es nada, ¿no?, especial, sino que es la gráfica del capitalismo. Entonces, que además lo haga, ¿no?, Joan Robinson, ¿no?, me pareció muy curioso, ¿no?, fíjense que ella murió en el año 83, ¿no?, 1903, 1983, bueno. Lo que voy a plantear es también lo que plantea otra economista, Marilyn Waring, una economista australiana, que es, ¿qué pasaría si las mujeres contaran? Si las mujeres contaran, por ejemplo, en la economía. Y en ese sentido, no lo voy a desarrollar mucho aquí, pero creo que el trabajo que está haciendo la economía feminista es enormemente importante para, realmente, si queremos, en algún momento, hacernos con una economía, con una ciencia económica que sirva para algo, porque lo planteo con radicalidad, pero que creo que es así, ¿no? Es un tipo de economía que básicamente se centra, ¿no?, en las desigualdades, que desafía, diríamos, lo que serían las bases epistemológicas de esa misma ciencia, sobre todo planteando la cuestión de la reproducción social. Y en ese sentido plantea que el hogar, que la economía doméstica es algo fundamental para pensar en el sistema económico, por lo tanto el capitalismo, analiza las desigualdades, por ejemplo, en los mercados de trabajo, que son mercados marcados por el sexo, lo vemos continuamente con las tasas de paro, o con a quién, ¿no?, en quién impacta más, por ejemplo, la temporalidad o la precariedad, lo vemos en las brechas salariales, pero también diríamos que hay temas que no son tan clásicos, que están siendo desarrollados por la economía feminista, todo lo que tiene que ver con fiscalidad y género, con las aportaciones de hombres y mujeres, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el tema de pensiones, no me ha dado tiempo de ponerlo aquí, pero si te hubiéramos que pensar el rostro de la feminización de la pobreza en nuestro país, tenemos que hablar fundamentalmente de mujeres hacianas. Es decir, esa desproporción de la entrada en el mercado laboral entre mujeres y hombres para generaciones anteriores a las nuestras, señala que hoy hay un amplio colectivo de mujeres que cobran las pensiones más bajas, las pensiones de biodegrad, las pensiones no contributivas. Entonces, bueno, hay muchas caras que yo creo que están muy ocultas muy invisibilizadas de la feminización de la pobreza, esto tiene que ver, por ejemplo, con todo lo contributivo, con la fiscalidad, pero plantea más cosas, ¿no? Plantea que es necesario detectar cuáles van a ser los impactos de género de las políticas económicas. Y eso lo vemos, el ejemplo ahora es obvio, porque si tenemos un momento de desmantelamiento de la sanidad pública, de la educación pública, de todos los sistemas de protección social, de cuidados independientes, el impacto no va a ser igual entre los dos sexos. El desmantelar el estado de bienestar, yo lo llamo aquí en España de medioestar, porque nunca hemos llegado a las cosas europeas, medioestamos, supone un impacto enorme en los hogares y sobre todo en las mujeres, porque mayoritariamente siguen siendo las cuidadoras sociales. Es decir, si no hay un centro de día para llevar, ¿no?, al abuelo o para llevar a la enfermedad de Alzheimer, eso va a repercutir en las mujeres. Si no funcionan las escuelas infantiles, ¿no?, de 0 a 3 años, que era la gran reivindicación, ¿no?, de las guarderías en las escuelas, va a repercutir sobre las mujeres. Un ejemplo que me puso el otro día, en una jornada que fui, Lina Galvez, que les recomiendo un libro de ella, con Juan Torres, que también es una economista que lo está haciendo, ¿no?, muy activo, pues han escrito en Icáñez un libro que se llama Desiguales ante la crisis, y que justo hacen este tipo de análisis de impacto de género. Y una de las cosas que decía Lina Galvez es que, fíjense, ¿no?, en los años de la burbuja inmobiliaria, los chicos varones abandonaban los institutos para irse a trabajar a la construcción, ¿no?, y compraron rápidamente un coche, cuneado y ese tipo de cosas. ¿Qué pasa ahora, no?, ¿qué pasa en las situaciones de crisis? Si se desmantelan estructuras y servicios del Estado del Bienestar, veían, bueno, pues las que van a empezar a dejar los institutos son las chicas de las familias más desfavorecidas, porque la estructura del hogar va a tener que reemplazar eso. Entonces, fíjense qué curioso, ¿no?, o sea, mayor bonanza económica, fracasos polar, claro, de los chicos, los chicos salen al sistema productivo. Crisis, ¿no?, si esta crisis se consolida como una crisis que ya se está hablando, ¿no?, de muchos años, y los hogares tienen que hacerse cargo, pues, de cuidado de abuelos, con el envejecimiento de la población que tenemos, abuelos, abuelas, etc., etc., ¿no?, enfermos dependientes, ¿de quién se va a tirar? O se va a intentar tirar, ¿no?, porque aquí está, para ver, ¿no?, si los cambios, básicamente, de las chicas, ¿no? Entonces, me impactó mucho, ¿no?, esto que dijo, y una de las cuestiones que también está proponiendo, ¿no?, la economía feminista, es eso, ¿no?, que tengamos claro que los impactos en sociedades desiguales, si son desiguales conforme a las clases sociales, son también desiguales conforme, ¿no?, al sexo. Bueno, esto que lo encontré por ahí me parece estar inglés, pero un buen resumen de lo que sí podríamos llamar la situación de desigualdad global, ¿no? Las mujeres son la mitad de la población, de la población mundial, trabajan dos tercios de las horas totales de trabajo en el mundo, dos tercios, por eso para la economía feminista va a ser importante un indicador que es el del uso del tiempo, y hay una crítica enorme al concepto del trabajo, el concepto del trabajo es un concepto que ha sido, ¿no?, ligado al salario, ligado a la monetarización, pero hay muchos más trabajos que el trabajo va a ser el salariado, ¿no?, el trabajo de los dependientes, el trabajo doméstico, etc., etc. Claro, si hacemos una medición, si las mujeres contaran en términos de uso del tiempo, nos encontramos con que del total de las horas trabajadas en el planeta, dos tercios las trabajan las mujeres, con lo cual, eso que llamamos dos de triple jornada, ¿no?, y si ya nos vamos, claro, a los países del sur, la cosa, con toda, por ejemplo, la economía informal, ¿no?, se descontrola. Reciben, diríamos como ingresos, el 10%, y poseen, otro dato que creo que es importantísimo, ¿no?, yendo, ¿no?, a la infraestructura, menos de 1% de la propiedad mundial. este dato es absolutamente, ¿no?, espectacular. Otra formulación la encontraba también sacado de datos de la ONU, ¿no?, en una de las organizaciones que yo creo que está siendo más interesante para articular esto que es el feminismo transnacional, la Marcha Mundial de las Mujeres, ¿vale?, pues, ¿cómo se traduce esto? Pues que las mujeres representan el 70% de la población pobre del mundo y, como decíamos, ¿no?, ni llegan casi al 1% de la propiedad. Es decir, en términos globales las desigualdades siguen siendo muy, muy duras. Pero no son solo, porque aquí estamos viendo, diríamos, con las variables económicas, sino que lo que estamos, que se está proponiendo desde el feminismo transnacional es ver también, diríamos, otras dimensiones, otras dimensiones que tienen que ver con la sostenibilidad de la vida y también con la reproducción social. Solo lo voy a poner así en plan, diríamos, ¿no?, porque cada uno de estos temas lo daría más. Es decir, si empezamos a hablar de una dimensión fundamental, diríamos, de la vida humana y de la ciudadanía, como es, efectivamente, lo que se está llamando vivir una vida libre de peligro, no sabemos lo oportuno, ven, venimos a que leyó hace poco de México, no sabemos lo afortunados que somos por estar donde estamos, ¿no?, cuando se desatan conflictos, ¿no? Allí se está acuñando, y en torno a todos los debates, en torno al feminicidio, esta idea, ¿no?, el derecho a vivir una vida libre de violencia. Bueno, eso lo pongo el caso, ¿no?, absolutamente terrible, sangrante de Ciudad Juárez, pero los datos sobre violencia contra las mujeres en el mundo son de una de cada cuatro ha sufrido, sufrirá violencia en su vida, violencia que habitualmente viene ejercida desde el ámbito, además, más próximo, ¿no?, desde el ámbito familiar, ¿no?, podemos hablar de una geografía del peligro también muy diferenciada, ¿no?, diríamos, por sexo género. Pero si nos vamos a reproducción de la vida, tenemos que hablar de temas no tan polémicos ni tan controvertidos como son los derechos reproductivos y un tema que es fundamental, diríamos, para la soberanía y el ser ciudadano de las mujeres como es el control reproductivo, ¿no? Y encontré este mapa, que es un mapa mundial sobre el aborto, la leyenda está aquí, y va, digamos, de los países en rojo, ¿no?, y en violeta, ¿no?, son, diríamos, donde hay, ¿no?, mayor despenalización o legalización y los verdes y amarillos, ¿no?, los que no retrocedan, ¿no?, para que vean ustedes, ¿no?, cuál es la, diríamos, la situación mundial. A mí, por ejemplo, me llama mucho la atención América Latina, ¿no?, en América Latina hay una batalla enorme hoy, incluso con regímenes que se suponía que tenían una genealogía progresista como el de Daniel Ortega, ¿no?, en Nicaragua, a favor de los derechos reproductivos de las mujeres. En América Latina todavía, la mortalidad de la franja que va más o menos de 13 a 14 años en las chicas hasta 45, 50 años, el principal motivo de muerte sigue siendo el aborto clandestino. Que, claro, a mí, que ya voy siendo vieja, me recuerda efectivamente los argumentos que para la ley, ¿no?, del 86, eliminamos aquí para la ley que luego fue la ley de los supuestos, porque había abortos clandestinos y había mortalidad por abortos clandestinos. Entonces, bueno, ponía esto, ¿no?, este dato que están viendo una organización transnacional, Mujeres sobre las Olas, no sé si han oído hablar de ellas, pues desafían países como Irlanda, por ejemplo, ¿no?, que tienen todavía legislación prohibicionista sobre el aborto, van, recogen a las mujeres, se van a aguas internacionales, en el barco, ¿no?, hacen, ¿no?, con todos los requisitos médicos las intervenciones y las vuelven y es una especie también de, diríamos, de resolver el problema de una persona, pero sobre todo también de denunciar esto, que cada seis minutos una mujer muere sin necesidad ninguna como resultado de un aborto clandestino, ¿no? Si son realidades enormemente duras y cuando las ves en perspectiva global, pues adquiere, diríamos, ¿no?, un impacto enorme. No lo tengo aquí, pero vamos, los datos sobre desnutrición, desnutrición son enormes también y afectan, ¿no?, mayoritariamente a las mujeres, los datos sobre el alfabetismo, ¿no?, no se leen muy bien porque es chiquitito, yo me mando el powerpoint, pero, bueno, este lo elegí, aunque no sea muy muy claro porque es quizás, diríamos, la correlación en los dos mapas donde se ve que el único, que es fundamental la educación y por lo tanto erradicar el alfabetismo femenino para simplemente controlar las tasas de fertilidad. Es decir, el mejor método anticonceptivo es la educación de las chicas, no hay otro método anticonceptivo, esto lo dijo un ministro de salud hace años cuando se habían gastado no sé cuántas campañas en anticoncepción, en preservativos, en todo tipo de cosas y en muchas sociedades pues no tenían ningún resultado por asuntos culturales, por muchos determinantes. Entonces, bueno, la importancia que tiene reducir el alfabetismo femenino que en muchos países no es, es espectacular el tema en África y este tema lo he discutido con gente en África y dicen, claro, no, antes de la situación colonial, hombres y mujeres pues ningún, todos eran a mil letrados, no, 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 no se va a hablar de la escritura. Llegan a las escuelas coloniales, ¿a quién se alfabetizan? A los chicos. Es decir, no es que la situación anterior, porque yo creo que sí existe el patriarcado africano, pero por ejemplo, no, la escuela misionera colonial genera en las sociedades africanas nuevas desigualdades, entonces todo este debate en torno a los efectos del colonialismo, ¿no? Está ahí. Y bueno, uno de los asuntos básicos, diríamos, ligado ya a la globalización. Las multinacionales, antes hablaba de las del petróleo, pero bueno, todas las que han deslocalizado, diríamos, el trabajo productivo, contratan mayoritariamente mujeres, esa es la imagen de una maquila, del sector textil, pero puede ser, ¿no?, de miles de sectores. Y eso ha llevado a algunas teóricas, analizando la cifra, a hablar de la feminización de esto que se podemos llamar el proletariado internacional. Vuelvo a Ciudad Juárez, ¿no?, que es como una especie de laboratorio bajo presión enorme. Ha habido las chicas, muchas chicas que llegan allí de la inmigración interior mexicana se emplean en las fábricas. Los chicos para nada, los chicos están pendientes de pasar al otro lado o de engrosar la nueva, diríamos, el nuevo nicho laboral que es el narcotráfico. Es decir, ¿no?, que muchas situaciones de violencia no son para nada ajenas a, diríamos, determinado tipo de cambios sociales que está imponiendo, ¿no?, la globalización. Y, bueno, y solo por dar un dato más, esto, ¿no?, es plan, plan, porque, claro, cuando entramos en las características de las desigualdades entramos, ¿no?, en tal magnitud de datos y de ejes y de variables, pero, fíjense, ¿no?, para que vean, ¿no?, la intrarrepresentación global. Claro, me pareció interesante elegir el poder local, ¿no?, las alcaldesas. Y esto es una investigación que se hizo, creo que en Bellín más 5, Bellín más 10, en 60 países y ahora es el gran número de municipios. Fíjense cómo es el pastel, ¿no? Cuando hablamos de alcaldes de municipios, a nivel global sigue siendo el 91%, ¿no?, la proporción de representantes masculinos frente al 9% de mujeres. era lo saqué de Bellín más 10, ¿no?, del 2005 y fíjense, en la muestra había, ¿no?, 78 países y 15.445 municipios. Por poner otro mapa, ¿no?, bueno, este sería el mapa de la equidad de género, ¿no?, del azul al rojo, el azul, países con mayor equidad de género y hacia el rojo países con menor equidad de género, ¿no?, y el verde diríamos ahí, ¿no?, en medios, pero para hacernos diríamos todos los índices de desarrollo humano relativos a género o equidad de género básicamente también está muy cuestionado y eso es una de las cosas que desarrolla el artículo porque básicamente analizan, las tres variables de las que depende el índice de desarrollo humano de que postuló, ¿no?, a Marte Hacern y que tiene que ver básicamente con educación, niveles de tasas, ¿no?, de educación primaria, secundaria y universitaria, con ingreso al mercado laboral, ¿no?, con incorporación diríamos al mercado laboral y con representación política y una de las críticas que se está haciendo sobre todo a lo que maneja el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo es que con esos indicadores se ve muy bien cómo evolucionan diríamos las mujeres de las clases más favorecidas, por ejemplo el tema de representación política es muy claro y sin embargo y eso hace que los países diríamos progresen, esos rankings que se hacen y sin embargo la situación de las mujeres más empobrecidas que pertenecen a los sectores más desfavorecidos queda igual o a hombres retroceden es decir que hay una gran discusión en torno a cómo seleccionar los indicadores para hablar de equidad de género para hablar de desigualdad y bueno ese es un apartado muy interesante en un tema que no voy a poder desarrollar aquí pero que sí está en el artículo de cómo realmente el marco mundial del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo mide la pobreza mide la pobreza o sea la medición de la pobreza según Pogue básicamente en relación con los objetivos del milenio y con esos objetivos recuerdan que era en el 2015 que casi está ya ahí reducir la pobreza a la mitad bueno pues ahí se ha hecho una cocina estadística de tal categoría que ni la línea de pobreza del marco mundial ni las mediciones de índices de desarrollo humano del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo diríamos son realmente ajustadas y hay un enorme debate sobre qué indicadores para efectivamente ser sensible a desigualdades como la desigualdad de género esa es una discusión técnica pero yo creo que en algún momento hay que entrar porque si no no entiendes de verdad los datos voy a hacer también un repaso muy muy rápido en que voy muy muy rápido por las agendas feministas tendríamos la agenda liberal básicamente asociada a la reivindicación de los derechos políticos al sufragismo la agenda socialista que yo creo que es una agenda que hoy por hoy y en las condiciones de la globalización cobra un protagonismo muy muy importante diríamos que ahí está toda la historia del feminismo en relación con el movimiento obrero la agenda radical de los años 60 y 70 lo que llamamos segunda ola que diríamos que es el origen del movimiento feminista contemporáneo que va a plantear que lo personal es político que va a plantear toda la cuestión de los derechos sexuales y reproductivos ahora los vamos a ver y claro la que a mí me interesa más vivíamos que está en construcción que es esta agenda transnacional hay que decir que el feminismo siempre ha sido un movimiento internacionalista nadie se ha planteado los derechos de las mujeres solo en un solo país siempre hasta las sufragistas ponían mapas del mundo iban poniendo alfileres y se conseguía el voto el primero fue en Nueva Zelanda o en determinado país es decir siempre ha habido la idea de que los derechos de las mujeres tienen que conseguirse en todos los países del mundo yo creo que esto es una de las características importantes del interior del feminismo pero básicamente esta agenda transnacional ha tenido una fusión y una relaboración con lo que llamamos el paradigma de los derechos humanos y en ese sentido pues sobre todo la agenda de la plataforma de Beijing da una articulación nueva sobre todo en lo que podemos llamar no solo la globalización sino el analizar las luchas políticas en las escalas locales nacionales y transnacionales que yo creo que ese es uno de los retos que tenemos ahora todos los movimientos sociales diríamos analizar los distintos contextos las distintas escalas hay algunas autoras que hablan de escalas de la justicia y también diríamos poder interrelacionarlo ese es uno de los retos el de las escalas que la globalización nos ha planteado con mayor venencia solo para recordar la agenda liberal la agenda liberal era algo tan básico como el derecho a la herencia que claro a lo que voy a ir al final se los adelanto es que todas las agendas están abiertas porque cuando el feminismo se transnacionaliza pues resulta que hay muchos países donde las mujeres no tienen derecho a la herencia o al patrimonio o a la libertad económica en este país hasta el año 74 las mujeres no podían firmar un contrato y bueno y cosas fundamentales como la patria un potestato lo que tiene que ver con el derecho de familia por supuesto que el derecho a la educación y lo diríamos reivindicaciones estrellas del sufragismo de la agenda liberal que fueron la ciudadanía y la participación política el voto aquí hago la acotación de que eso que empieza sobre todo en Francia a principios de los años 90 que es la demanda de la paridad es pura agenda liberal del feminismo en el sentido que no se habla del voto sino de la oportunidad de estar igualmente representada en todos los niveles diríamos de la representación política entonces la paridad no hay que tenerlo claro es una reivindicación de agenda liberal la agenda socialista bueno pues efectivamente todos los derechos económicos y sociales para mujeres el derecho a trabajar en muchos sectores fue muy duro de conseguir otro asunto absolutamente abierto la igualdad salarial y claro la denuncia de la doble jornada cuando veíamos la carga de trabajo de mujeres y hombres esa sigue siendo en el tema de la reproducción social una asimetría enorme y luego una cosa que hay que tener muy muy clara que si a alguien le interesa mantener eso el estado del medioestar es a las mujeres es decir en esto ha sido muy muy claro el desarrollo de ese estado de bienestar en los países nórdicos que han tenido movimientos feministas muy muy fuertes pues durante todo el siglo XX pero esa socialización del cuidado en guarderías en centros de día esa protección social todo lo que ha significado ¿no? como la educación y la sanidad pública han sido reivindicaciones ¿no? básicas del feminismo todavía la reivindicación de las guarderías ¿no? sigue estando ahí por eso diríamos que en el momento actual esta agenda socialista es fundamental y luego como les decía la agenda radical la libertad afectiva sexual los derechos reproductivos la denuncia de la violencia contra las mujeres que es uno de los temas que le ha costado el feminismo formular ¿no? y es muy muy interesante ¿no? ver su desarrollo histórico y también la lucha cultural diríamos contra esto que llamamos al patriarcado por ir al principio ¿no? hablamos de capitalismo pero claro el capitalismo readaptó diríamos el orden opresivo que es el patriarcado ¿no? el sistema opresivo que es el patriarcado el patriarcado llegó a ser pensado en muchos tiempos como una invariable antropológica ¿no? todas las sociedades mostraban las simetrías entre hombres y mujeres y luchar contra algo que se pensaba que era una invariable antropológica no ha sido ¿no? nada fácil por lo tanto ¿no? diríamos que todo sistema de opresión cuando las víctimas no consienten cuando no hay suficiente servidumbre ¿no? voluntaria aparece la violencia entonces bueno ¿no? en el caso de la de patriarcado pues la violencia y hay análisis muy muy interesante sobre esto estuvo muy al principio el capitalismo hay análisis los de Silvia Federici que además es una feminista marxista que habla del holocausto de las blujas de la inquisición pues cada 10 condenados prácticamente 9 eran mujeres como un un gran tránsito que hubo que hacer diríamos para todo ¿no? todo diríamos esas formas de vida femeninas ¿no? que diríamos desobedecían al patriarcado ponerlas en su sitio ¿no? que es esto de mujeres ¿no? curanderas y mujeres independientes mujeres que tuvieran ¿no? por ahí es uno de los análisis históricos que yo creo que queda por hacer ¿no? de ese grano holocausto femenino en los principios del capitalismo porque más en principios de la edad moderna ¿no? que en el medievo que se hizo en Europa ¿no? entonces ahí diríamos que hay mucho por reconstruir todavía y sobre todo también en la invisibilidad de la violencia contra las mujeres no sé si han leído un diario anónimo que se llama Una mujer en Berlín y que narra lo que fueron los días de la entrada del ejército soviético de Berlín la normalización de la violación ¿no? para simplemente poder sobrevivir por parte de las mujeres berlinesas algo que ha sido un tabú histórico un libro que se traduce al español en 2005 es decir que en el tema de la violencia yo veo que va a suponer una relectura de toda la historia de la humanidad y bueno en ese sentido la lucha cultural contra que van a ser ¿no? sobre todo el último el gran tema ¿no? norte-sud para ¿no? diríamos un feminismo transnacional anticapitalista aquí ponía una foto de esto es cuando en Argentina no al pago de la deuda externa mientras niñas y niños mueren de hambre ¿no? y bueno ¿no? creo que esa idea es una idea importante ahora que estamos en la crisis de la deuda es decir el pago de la deuda para muchos países ha supuesto efectivamente que las niñas y los niños ¿no? se mueran de hambre ¿no? y hay que dar una manera de visibilizar esa gran contradicción ponía aquí una cita la voy a leer de Alison Yagall y me parece también ¿no? de plena actualidad en un artículo que se llama una crítica feminista a la supuesta deuda del sur esto es muy curioso porque ahora nosotros somos los que tenemos la crisis de la deuda encima y decía si no en la medida que ciertamente el sur global depende económicamente del norte global esta dependencia no está causada por defectos de energía emprendimiento e iniciativa de los pueblos del sur del mismo modo en que la supuesta dependencia de las mujeres respecto de los varones no está causada por la inectitud o pereza de las mismas una de las cosas que más diríamos de racismo económico lo voy a llamar así nos llama atención la atención con la crisis europea es el santuicheramiento de Alemania y ese continuo discurso moralizador de que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades de que los países del sur crecen Italia y España nos dedicamos a lo que nos dedicamos que es a la buena vida y por lo tanto la proyección de toda esta estereotipia en este caso del racismo económico pero que bueno que también cuando se analizan por ejemplo los estudios sobre la pobreza vemos que esa mayoría de estudios inciden en factores nacionales y no en factores ligados a la globalización económica para explicar la pobreza de los países es decir los africanos son culpables de su propia pobreza los países latinoamericanos son culpables de su propia pobreza es decir los análisis de economía internacional siguen privilegiando esto es lo que va a cuestionar Pogue los análisis nacionales frente a los análisis de la economía internacional lo cual es curioso y claro es el sistema económico no solo subordinar a los pueblos del sur a los modelos de desarrollo del norte lo estamos viendo con toda la geopolítica del petróleo que nos ha contado antes Ángela sino que a la vez impide que persigan sus propios objetivos y favorezcan sus propias concepciones del desarrollo es decir esta crítica feminista al sistema global capitalista se está haciendo muy muy fuerte en todos los foros del feminismo transnacional voy solo a hacer también un esquema muy rápido de los impactos de la globalización neoliberal sobre las mujeres con la consecuencia de precariedad y empobrecimiento y lo hago un poco no históricamente en el año 86 ya María Míez la socióloga alemana acuñó revisando los datos globales la tesis de la criminalización de la pobreza Saskia Sassen que es una de las sociólogas yo creo que más interesante para entender la globalización acabo de sacar ahora creo que dos temas que se llaman dos libros dos tomos que se llaman Sociología de la Globalización habla no solo de la pobreza sino de la supervivencia porque a Saskia le interesa mucho ver cuáles son las estrategias sobre todo de las mujeres más desfavorecidas para no enfrentar esa situación antes ya hablaba de esa paradoja de esa feminización de la mano de obra internacional claro hay que preguntarse por qué las multinacionales contratan más a las mujeres en China o en México les pagan menos y luego funciona efectivamente el estereotipo de que las mujeres van a ser más dóciles no se van a sindicar es decir toda una serie de connotaciones que tienen que ver con rebajar los costes y con finíamos evitar este tipo de cuestiones como son las reivindicaciones laborales y salariales claro yo creo que aquí hay algo que no tenemos tiempo para desarrollar pero es como la globalización está dando lugar a lo que algunos sociólogos han llamado nuevas clases de servidumbre nuevas clases de servidumbre es decir frente diríamos a lo que defienden los sindicatos hoy en nuestro país que básicamente bueno pues son ¿no? determinados sectores laborales tenemos que la desregulación y la precariedad está generando diríamos un tipo de trabajadores y trabajadoras que ni siquiera podemos considerar como proletariados el empleo doméstico absolutamente precario que estamos protagonizando ahora por ejemplo en los inmigrantes si metemos todos los sectores ligados al tema de la prostitución las cifras son verdaderamente ¿no? increíbles es decir estamos generando realmente nuevas clases de servidumbre que nos llevan a cuestionar pues no solo ¿no? diríamos nuestra categorización tradicional de las clases la defensa que han hecho diríamos esas clases a través del sindicalismo porque diríamos que son todo lo que surge al hilo de sobre todo la desregulación y claro ¿no? tenemos yo creo que ahí ¿no? algo y claro en estas nuevas clases de servidumbre las mujeres son mayoría temporalidad precariedad empleo doméstico es decir nicho feminizado ya he explicado esto bien que cuando decrece el sector público por eso las mujeres ustedes deberíamos votar estado 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 ser estatalista no si a alguien le conviene ser estatalista es a las mujeres porque decrece el sector público aumenta la sobrecarga de privado ¿no? ya lo expliqué antes y bueno ya hay también análisis muy muy interesante sobre todo ¿no? para esto que se llama ecofeminismo de los pobres saben ustedes que Martínez Jalier ¿no? es el que un poco ha sintetizado y ha acuñado la expresión de ecologismo de los pobres pues ya hay gente llevándolo al claro de ecofeminismo de las pobres en el sentido de que sobre todo ¿no? cuando vamos a las poblaciones rurales los fenómenos de degradación ambiental están generando ¿no? un empeoramiento de las condiciones de vida de todos ¿no? pero sobre todo las mujeres que son las que tienen que lidiar con el huerto familiar con el bosque para lidiar con alimentar a sus familias con llevar el agua a casa con muchas cosas que no bueno aquí volvía simplemente el dato de feminización de las migraciones o el mapa de feminización de las migraciones desde todo el flujo latinoamericano bueno esto es muy muy curioso quedaría aquí un poco de amarillo por los eminatos árabes unidos ¿no? pero básicamente los países en amarillo son los que reciben migración y los flujos que están en violeta es donde es decir toda la Europa del este todo el sudeste asiático y todo el flujo latinoamericano es un flujo ya claramente feminizado migran más mujeres que hombres esto es una novedad también histórica porque tradicionalmente siempre han migrado las mujeres ¿no? pero básicamente los grandes contingentes ¿no? son masculinos fíjense ¿no? la que nos venía aquí por la ruta de los cayucos cambió a África ¿no? y diríamos países de ese arco un poco árabe ¿no? islámico incluido ahí la India siguen teniendo un flujo masculino tiene que ver mucho con la forma de patriarcado si el patriarcado es un patriarcado más tradicional un patriarcado diríamos que impide la movilidad de las mujeres o si ya el patriarcado diríamos ha contado que no tener las mujeres encerradas en casa vamos a decirlo así en caso entremos a la vía saudita no es un problema es decir es el problema de ver eso la movilidad como un factor ¿no? básico una de las primeras diríamos derechos liberales es el de la movilidad y efectivamente que se está produciendo porque claro esa feminización de la migración internacional básicamente es una estrategia de supervivencia frente a la feminización de la pobreza bueno eso era para relacionar los dos mapas con diríamos las desigualdades ¿no? lo de África es terrible y bueno sólo podemos poner una imagen con esto de las nuevas clases de servidum hay un grupo en Madrid muy curioso se llaman precarias a la deriva o sea todos somos un poco precarios a la deriva que ha teorizado mucho ya se habla de las cadenas globales de cuidados o de los cuidados globalizados ¿no? pero básicamente la importancia del sector de los cuidados de la economía de los cuidados es algo sobre lo que no hemos reflexionado ¿no? en la agenda política de los países occidentales con las poblaciones como decía antes tan envejecidas que tenemos con esas pirámides poblacionales invertidas ¿no? que tenemos y claro fíjense que curioso se viene abajo la construcción donde estaban trabajando muchos inmigrantes varones pero la demanda de cuidados sigue manteniéndose con lo cual hay digamos mayores oportunidades en las sociedades ¿no? del norte para las mujeres migratas y para los hombres migratas esos huelgos ¿no? están sucediendo y en cambio nos encontramos que todas las políticas migratorias la reagrupación familiar están diseñadas con el modelo de que el varón es el que migra primero y luego en todo caso ¿no? vienen las familias es decir con modelos que vamos que los datos les montan con modelos que son androcéntricos entonces bueno aquí un poco no lo explico porque creo que esto ya está teniendo dimensiones enormes el primer asunto es de la cuidados globalizados pero luego curiosamente también todo lo que tiene que ver con los incrementos de tráfico y trata de mujeres y con todo ese dudoso sector que yo creo que todavía al feminismo le queda hacer el análisis de esa institución patriarcal que es la prostitución ligada a los servicios sexuales entonces fíjense de lo curioso ¿no? la idea que estamos manejando es que en nuestras sociedades las sociedades del norte las sociedades con muchas comillas que llamamos desarrolladas las migraciones están reestructurando la inequidad de género es decir el mito de la sociedad igualitaria se caería frente a los datos porque con lo que nos encontramos es que la sueca y norteamericana se integran al mercado de trabajo porque contratan y así entran también los trabajos del cuidado en el mercado a mujeres que vienen de otros lados las tareas básicamente domésticas y del cuidado ya sea de ancianos entonces ¿qué estamos haciendo? o sea una reestructuración más del patriarcado en las condiciones del capitalismo globalizador con lo cual creo que este análisis es fundamental primero es poner la economía de cuidado en el análisis económico esa sería una de las grandes críticas que la economía feminista hace o sea la reproducción social que no aparece por ningún lado en los modelos económicos y luego claro lo que suponen las migraciones en este sentido en las estructuras sociales de la sociedad del norte ya ¿no? voy a la agenda transnacional solo para plantearlo creo que no que lo mismo no voy a llegar al final pero bueno sí para presentar la visión de la justicia global y en el momento que estamos ¿no? en el momento que estamos es un momento enormemente interesante porque a nivel transnacional desde el punto de vista de desigualdad de género tenemos abiertas todas las agendas en unos países unos en otros países otros claro en el tercer punto pongo claro los contextos modulan la priorización de las reivindicaciones de las demandas es decir la principal reivindicación feminista hoy en Arabia Saudí es poder conducir un coche no la dejan conducir ahora parece que el rey ha dicho que debe haberse ajustado mucho con lo de las primaveras árabes ¿no? que para no sé cuantas elecciones dentro de no sé cuantos años van a dar derechos políticos de ese cuenta que Arabia Saudí es una sociedad de la parte sexual los sexos no se tocan hay médicas para mujeres y médicos para hombres maestras para niñas y maestros para niños verdad que tuvimos mucha movida con el apartheid racial en Sudáfrica muchísimas menos tenemos con Arabia Saudí porque conecta con la charla anterior por la geopolítica del petróleo pero realmente no es para estar planteando un boicot al petróleo saudí porque realmente es una sociedad del apartheid si el apartheid es una cosa odiosa moralmente el apartheid sexual pues lo yo decía bueno habrá urna efectivamente lo solucionarán así con urna para hombres y urna para mujeres ¿no? separados los colegios electorales entonces se ha hecho así ¿no? es decir son detalles pero detalles muy importantes que tienen que ver con lo que ha sido siempre el análisis feminista de la vida cotidiana porque en esos detalles a los que nos prestamos importancia ¿no? de la vida cotidiana están revelándose lo que es un sistema ¿no? de segregación y de dominación entonces claro en América Latina en América Latina les decía que la lucha por los derechos sexuales y reproductivos está ¿no? en primera línea y contra la violencia porque el feminicidio en México el feminicidio en Fuerte Mala es decir que están todos esos contextos nacionales y también los planos ¿no? regionales pero claro lo que sí hay ya un paraguas diríamos de una agenda transnacional donde están incorporadas ¿no? todas esas cuestiones por supuesto ¿no? que el asunto tiene que ver con el empoderamiento de todas las mujeres locales y en eso se trabaja muchísimo y yo creo que el feminismo es uno de los movimientos sociales más transnacionalizados que las redes diríamos ¿no? son más ubicuas asociaciones o en el que trabajan ¿no? por objetivo feminismo feminista y sin embargo sí creo que hay un déficit porque hay un problema de visibilidad ¿no? de visibilizar en la opinión pública mundial todo este trabajo enorme ¿no? que se hace y bueno nos ponía ahí el ejemplo de Bancari Matay pero ¿no? que es una de las focas que ha tenido reconocimiento pero es que hay muchas Bancari Matay por ahí así que nada como les decía ¿cuáles teníamos la peculiaridad de esta agenda transnacional de los 90? el haber articulado diríamos todas las reivindicaciones feministas bajo el paraguas de los derechos humanos ahí hay lo pongo aquí aquí hay ¿no? tres momentos diríamos por hito porque esto significa simplemente la culminación de un trabajo enorme toda la cuestión de la violencia que empezó con violencia en situaciones de guerra ¿no? con la guerra de Iguodlavia en el año 93 toda la cuestión de los derechos sobre todo reproductivos en la conferencia del Cairo oponiéndose a todas las religiones vamos ¿no? a básicamente al catolicismo y a las religiones a todos los fundamentalismos ¿no? religiosos y básicamente también la plataforma de Pekín esos tres años curiosos ¿no? una década diríamos que sirven para clarificar esa agenda que les presentaba antes ¿no? y que básicamente han significado transformar el paradigma de los derechos humanos porque ha supuesto una conmoción enorme todo el activismo pro derechos humanos el incorporar todas las cuestiones relativas a la violencia a los derechos reproductivos a la libertad sexual y bueno aquí yo ponía algunas reflexiones pero bueno me las voy a saltar bueno quizás una por lo de la geopolítica del petróleo una de las cosas que más preocupa al movimiento es como la administración en este caso Bush ¿no? pero básicamente el poder imperial utiliza ¿no? la retórica de los derechos de las mujeres para enmascarar lo que es el control del petróleo ¿no? esto pasó con Afganistán recuerda la situación ahora de los derechos de las mujeres en Afganistán desde luego que es muchísimo peor del Afganistán soviético recuerda que toda esta historia usted leído hoy eso de que el presidente Karzai ha perdonado a una mujer violada y condenado a tener cárcel por la casa violada a cambio de que se ha se considerado es decir ahí el patriarcado que tenemos es un patriarcado de la reclusión de la invisibilidad absoluta de las mujeres de la culpabilización de la víctima que es uno de los grandes problemas de la violencia la víctima es culpable eso por haberse dejado violar y Estados Unidos ha estado allí la ORAB salió con la bandera de la igualdad de los derechos de las mujeres o sea absolutamente nada o menos que nada o sea es mucho peor la situación de las mujeres de la cana ahora esto es una cosa que yo creo que no se debería difundir muchísimo más la centralidad de los derechos económicos y sociales en todo este feminismo diríamos transnacional anticapitalista junto con las nuevas agendas de género y sexualidad y de derechos sexuales para acabar ya porque supongo que no que es un poco tarde y es viernes estoy agotada pero se me note en una semana voy solo a plantear la formulación que hace POPE de la justicia global que básicamente va en el sentido de desnacionalizar y creo que es aplicable y muy interesante el tema de la pobreza porque claro hablamos de pobreza mundial hablamos de pobreza global pero todavía nos encontramos efectivamente como la prioridad dada a los factores nacionales cuando analizamos la pobreza o la equidad de género y claro aquí diríamos que nos vamos a los discursos morales y políticos yo creo que POPE lo tiene claro pero diríamos que necesitamos cambiar también nuestros marcos de análisis y nuestros discursos morales y políticos si realmente queremos generar contradiscursos que bueno que sean algo lúcido sobre las relaciones internacionales y efectivamente las teorías de la justicia que yo estudio y trabajo tendrían este lastre y es el lastre también de la socialdemocracia el pensar la redistribución en términos nacionales incluso algo a lo que habitualmente nos adherimos como es lo de la renta básica diríamos que es para la pertenece a una comunidad política la renta básica de la ciudadanía y creo que tenemos ahí diríamos un reto muy muy importante cuando hablamos de análisis de la pobreza y decía también claro la visión diríamos de la tradicional de las relaciones internacionales ha sido la de relaciones y interacciones entre los estados y el orden institucional estos roles es muy importante ¿no? se ha hecho siempre efectivamente sobre ¿no? el contrato social ¿no? los ciudadanos de los Estados Unidos los ciudadanos de España a la luz de ese marco nacional él lo que plantea es aplicar diríamos eso que ha sido la redistribución que bueno no me da tiempo de desarrollarlo aquí pero vamos tiene que ver con Rawls y tiene que ver con como Rawls en el año 71 en un libro se llama La teoría de la justicia plantea un gran reto al liberalismo que ha sido la teoría política dominante y es que los esquemas de libertades de cada individuo deben ser similares es decir toda la ideología diríamos de la igualdad de oportunidades y de las compensaciones sociales tiene que ver con eso que podemos llamar liberalismo social o que podemos llamar también socialdemocracia es decir se trata de conseguir sociedades donde todos los individuos de esas sociedades compartan un esquema similar sino idéntico similar de libertades con lo cual estamos introduciendo la igualdad y estamos por lo tanto diseñando una sociedad donde hay mecanismos como un estado redistribuidor que compensa las desigualdades bueno efectivamente en lo económico antes está Keine pero diríamos que en teoría política Rawls es la fundamentación de la socialdemocracia y diríamos también a posteriori una fundamentación ético-política del Keine ese anismo de lo que se hizo para salir de la crisis del 29 que fue la gran crisis del año del siglo anterior claro esta perspectiva sugiere acuerdos justos entre los estados lo que él está planteando es que el orden institucional global es injusto por eso no me dio tiempo de preguntarle a Ángela Sierra que en el esquema que ella hacía de la geopolítica pues donde está la Organización Mundial del Comercio donde está el Banco Mundial donde está el Banco Mundial donde está no solo las transnacionales porque diríamos que estas instituciones son las que diseñan el orden el orden institucional global ¿no? ¿por qué? y lo estamos viendo este orden institucional global enriquece a las élites de los países ricos y pobres cuidado ¿no? también a las élites de los países pobres y como estamos viendo perpetúa la opresión y el enfoquecimiento de la mayoría este ¿no? es diríamos el problema que creo que tenemos planteado que lo ponía ahí él sigue diciendo que claro que el enfoque que tenemos que utilizar de la justicia global lo primero va más allá de la filosofía ¿no? él es filósofo pero trabaja básicamente con economistas y que es básico también y eso es una especie de ¿no? de cuestionamiento a nosotros ciudadanos de los países desarrollados que comprendamos adecuadamente las responsabilidades es decir si lo aplico a la charla anterior está claro que la geopolítica del petróleo ¿no? que diseña el mundo tiene una responsabilidad muy clara que es una responsabilidad que no que empieza con Inglaterra ¿no? y sigue con Estados Unidos es decir muy muy clara claro y también da diríamos este toque de atención a las ciencias sociales sobre todo a los economistas de desarrollo para superar este sesgo que es lo que se denomina nacionalismo explicativo ahora también a pesar de que haya factores nacionales tan importantes como la burbuja inmobiliaria estamos en una situación donde los factores ¿no? del capital financiero internacional son determinantes sin embargo se culpabiliza a los griegos se culpabiliza a los italianos se les culpabiliza es decir esto está la nacionalización diríamos ¿no? de la curva económica funcionando y claro cuando hablamos de los fenómenos de la pobreza y el hambre ¿no? global lo que tenemos incluso en todas las tecnocracias ¿no? de la ONU expresamente siempre es indicar los factores causales internos ¿no? ¿qué propone el bueno pues que efectivamente nos hagamos cargo de esos factores voy a llamarlos geopolíticos de esos factores del orden institucional global que generan un modelo y un sistema que hoy por hoy está ¿no? incrementando la pobreza extrema en el mundo ¿y qué papel ¿no? que eso me interesaba mucho le da la filosofía ya que estamos en una facultad de filosofía pues que que nuestro papel es básico para cuestionar diríamos modelos teóricos en relación con la economía la ciencia política y la política es decir esa es la tarea si hay una tarea hoy ¿no? para la filosofía es precisamente esta la de la filosofía y las ciencias sociales y la de diríamos desenmascarar ¿no? desenmascarar de legitimar y cuestionar ese orden institucional internacional global absolutamente injusto ¿no? entonces bueno viene a ser una propuesta que lleva roles más allá de roles porque el planteamiento es que la redistribución tiene que ser global y habla además luego de mecanismos para conseguirlo que tiene que ver con cosas que está planteando ¿no? pues eso apague el movimiento alta y globalización hace tiempo pero básicamente también diríamos ¿no? yo creo que el que nos plantea esta programática de deslegitimar absolutamente lo que bueno está llevando ¿no? en este caso ahora a Europa al probable colapso parece que hay 10 días para salvar el euro ¿no? no sé si le dieron la prensa hoy lo mismo nos pasa como en Argentina que volvemos a la PCR y luego tenemos que seguir pagando las hipotecas en euro porque no pago nunca ¿no? ¿vale? entonces bueno simplemente ¿no? este planteamiento entre lo normativo y lo fáctico diríamos del pívico pues básicamente y voy a acabar aquí ya ¿no? lo que plantea es eso una objeción a la totalidad de la institucionalidad económica global y bueno ¿no? está claro que aquí está el gran reto enormemente difícil de nuestra época que es esa gobernabilidad ese gobierno sobre la economía mundial que recoja de un lado ¿no? la cuestión de la justicia y por lo tanto la eliminación de la pobreza y del hambre y por otro lado una efectiva democratización cosa de la que cual estamos cada vez más lejanas ¿no? porque ya sabemos ¿no? que los chicos de Goldman Sachs ¿no? están ¿no? en el gobierno griego en el gobierno italiano no sé si si Rato tiene que ver ¿no? con esas cifres pero bueno Rato se pone como banquero y ese es el problema ¿hay un centro de Banco Centro Europeo que es español? que será mucho ¿no? tenemos ¿no? tenía muchas más cosas pero bueno yo creo que así les he dado ¿no? un panorama he acabado con lo de la justicia global y ya debe ser tardísimo además ¿no? muy bien muy bien aplausos aplausos aplausos